No faltan miembros, esta es la que es ahí. Aguanten presión, mira quien esta aquí papi. Que saben crew, que saben crew, TIRPRO, que saben crew, TIRPRO y Cerro La Copa. Representando papi, un saludo de verdad y mis respetos a Perlón, a la familia de corazón, este, de Canse en Paz y respect, entiendes. Respect. Respect de corazón. Somos los reales de la calle hermano. Todo el tiempo representando. De los cerros de Valparaíso. A los de la calle, a los humildes, a los que están presos, San Antonio, a todos mis chilenos, a todos mis guerreros de Chile aquí de corazón de parte del séptimo elemento del HEPA, que hace cuenta, ya tu sabes, de parte del mexicano 7777. Así que aguanten la presión de los duos.